¿Qué hay mi gente? Aquí soy Benio Mario con un nuevo video Y sí, claro que sí, claro que sí Día nuevo, aventura nueva Amigos, hoy es un día de esos en los que no sabemos qué va a pasar Pero definitivamente va a pasar algo Y una de las razones por la cual decidí hacer vlog el día de hoy Es porque hoy nos vamos a ver con un personaje, señores Con una persona que ya es conocida aquí en el canal Que ya es parte del canal Que ustedes siempre me andan preguntando por él Así es amigos, nos dirigimos a casa del señor Pepe Vamos a ir a desayunar y pues de ahí a ver a dónde nos dirigimos En sí no sabemos qué vayamos a hacer Pero lo que sea es bueno Así que a comenzar con este video Amigos, chequen con quién me encuentro Está de vuelta el señor Pepe Unas palabras de que te has que decir Para la gente que me pregunta que si ya nos habíamos peleado Si ya no nos hablábamos Dile la verdad La verdad es que el señor pues tiene novia Y se olvida de los amigos Y pues ahí tienen la respuesta No es cierto, siempre que lo invito a salir Luego me cancela el güey Así que él es el culpable Si te digo que vayamos a Miami Si quieren hasta Miami Luego que yo maneje Ahora vamos a ir un día ¿Qué? Cuando íbamos a Orlando yo manejaba Ah, pero ese era tipo de anteriores Cuando uno estaba más joven Juguete a uno ya la verdad Ya le está empezando a pesar Vamos a ir un día que consigamos Que nos lleve güey Como un Uber o algo así Le ibas a pagar 180 No hay gente que te lleva por 50 dólares Si Pues bueno amigos Aquí está de vuelta el señor Pepe Como lo ven Ya se ve un poquito más mamado Y pues ya no trae su playera del Barcelona Así que Ya ahí Ya no le queda Dice que el gym ya Ya lo está Dejando sin ropa Chequen Chequen esos Pectorales que ya se avienta el señor Pepe Después de verlo Un largo tiempo Ya cambió Ya cambió O no sé si se pegó Con la novia O lo dejaron salir Para nada Ustedes saben que Ustedes que ven mis videos Saben que yo salgo seguido Este es el señor Que no se deja ver Pero bueno Para todos los que me preguntaban Que había pasado Con el señor Pepe Que si ya no me hablaba con él Que si nos habíamos peleado Pues aquí está su respuesta Aquí ando con él Ya fuimos a desayunar Y la verdad es que Quedamos súper llenos Por eso es que ahorita Andamos caminando Y pues vamos a ver Que encontramos Porque yo ando buscando ropa Para el gym Y tú que andas buscando Pues también No No El de ese ¿Qué? El pre-workout Oh Quiere unos polvos Para el pre-entreno Para Para el gimnasio Pues yo no tengo proteína Así que tenemos que buscar eso Y pues a ver Que se nos pega Ahorita Me gusta venir a estas horas De la mañana Porque casi no hay gente Como pueden ver Está casi todo vacío Eso me gusta Porque así puedes ver Mejor las cosas Y pues No hay tanta fila Así que vamos a ver Que encontramos Amigos Estamos aquí en la Adidas Y todo tiene El 40% Así que estamos pensando En llevarnos algo Pero no sabemos Que vi unos tenis Que me gustaron Que son verdes Así como mi gorra La Adidas nueva Me los quiero llevar Pero no sé No sé si va a ser Un gasto innecesario O no Así que Estamos pensando Pero de que nos vamos A llevar algo Nos vamos a llevar algo Quiero que sea algo Que vayamos a ocupar Y que valga la pena Que no sea como un gasto Nada más comprar Porque las cosas Están en oferta ¿Me entienden? Así que vamos a ver Que encontramos A ver amigos Estos son No sé Me están tentando Porque aparte de 60 Me quitas un 40 adicional Así que no sé Déjenme echar una pensadita A ver si me lo llevo o no Amigos Si se recuerdan La gorra que compramos Es esta misma Y aquí la tienen Ni más ni menos Que a 22 dólares Amigos 22 Y pues a nosotros Nos salió en 9 dólares Así que Hicimos una buena compra Por ahí ¿Usted qué opinas? ¿De nuevo a 22? No chingaderas Amigos Ya salimos de la tienda Y pues siempre Si nos compramos algo Nos decidimos Por unos pants azules Que también Desde que llegué Les había echado El ojo Y pues aquí ya los llevamos Siempre Nos llevamos los tenis Porque pues No los necesitamos Así que No estamos haciendo Compras innecesarias Los pants Si los voy a usar Para el gym Así que Aquí los llevamos ¿Pero usar una compra innecesaria? No, ¿por qué? Estaban más perro Ni los otros Dice que estaban Primero me empezó a decir No, están bien chidos estos Llévatelos Ya después vi unos verdes Dices Oh no Están más chidos Los verdes con naranja Y no había de mi No había de mi tamaño Dice que no importa Que una se me los hubiera puesto Con un cinturón Pero pues no Y llevamos los azules Y ya ahorita en la casa Se los enseño Pues ahora sí que más a detalle Ustedes saben Que no me gusta Tanto andar enseñando en la calle Pero aquí ya los llevamos Que es lo que importa Al ratito en la casa Se los enseñamos Y pues vamos a nuestra última parada A una plaza Que está como a 5 minutos de aquí Amigos El señor Pepe Siempre me presume Que es una persona trabajadora Que pues ahora sí Que siempre está en el sol Por así decirlo Trabajando Y pues chequen Se viene muriendo Se viene muriendo Yo veo como si nada Como un día normal Y el señor Pepe Ya se viene muriendo Ya viene rezándole A todos los santos Este pidiéndoles Que le dé más energía Y más hidratación Porque ya se está muriendo Habiendo tanto parqueadero Acerca de las tiendas Y este ¿Dónde se parquea? Güey Pero para qué queremos estar en el sol Ahorita me lo vas a agradecer Ahorita que te subas al carro Se enoja Porque me parquea ya Que por cierto Todo el pinche parqueo Y se van a parquear Al lado mío Y pues bueno Se está quejando Porque según Está caminando mucho Pero ahorita que nos subamos al carro Y no se sienta calor Me lo va a agradecer Porque esa es la desventaja De tener un carro Con haciendos de piel El calor Hace como que te estuvieras Sirviendo adentro No, pero no se siente Güey Vas a ver Irá No se siente No se siente Güey Y pues bueno amigos Vamos a nuestra última parada Y invitarle algo De tomar al señor Pepe Porque si se nos está deshidratando Amigos Ya salimos de la segunda tienda Ya compramos nuestra proteína ¿Y qué te compraste? Un pre-entreno ¿Verdad? Y el calor está Estamos en el infierno Parece que estuviéramos En Arizona En el pleno desierto Porque honestamente Si está súper súper calor Se supone que estamos a 93 Pero se siente a 100 ¿Qué te dije? 100 108 108 110 más o menos Imagínense el calor Que está haciendo Y pues bueno amigos Vamos a las últimas dos tiendas Mira Mira Vamos a nuestras últimas dos tiendas Porque ya está haciendo hambre Y pues A ver si encontramos Este Un pantalón Sigo en búsqueda De un pantalón No no ya compré Ya compré un pantalón Ya no creo que compre nada Ya con eso creo que Completo la semana Para el gym Ya nada más Pues ahora sí que sería cuestión De lavarlo una vez a la semana Y pues ya nada más Vamos a las últimas dos tiendas Para ver si encontramos Algo de pura casualidad Pero si no no hay pedo Porque pues Ya compramos lo que necesitamos ¿O te andas buscando algo más? Agua Agua Ocupamos agua Y rehidratarnos Porque si está cabrón el sol Vamos a cheque En la variedad de gorras Que hay en esta tienda Me gustó esta Como para Orlando Pero no sé Ustedes que opinan Ya si No puedo encontrar una en la casa Para llevarla para Orlando Pues Estoy pensando en llevarme esta Que no está cara Está a 7.99 8 dólares No estaría nada mal para Orlando Pero Siento que no estamos En la posición de gastar Si no necesitamos gastar Así que Creo que nada más vamos a ver Y no nos vamos a llevar nada Echenle un vistazo Y díganme ¿Cuál les gusta más? A ver Esta se ve chida Esa dice Ustedes saben que a mí me gusta La vida Oh Esta es fresona Está como perro En silla Ahí como para Salir a cotorrear Esta chida Esta ¿Cuánto vale? 13 dólares No está mal Esta es la laker gris Se ve chida Pero no A ver esta Nada No me gusta esa Esa también Me gusta Se ve chida Se ve chida Luego Un dorado Y pues ¿Cuál más? Esta también se ve chida Tampagín Chequen XL LXL Creo que esa es mi talla De este lado A ver que más hay Esta Otra vida Ahí está Me gustó Se ve chida El rojo se ve chido Esta Se ve más o menos Esta Nike También se ve chida Amigos Chequen Esta también Amigos Blanco con negro Se ve chida Nike Creo que de ahí fuera Son las únicas Que me gustaron Díganme ustedes ¿Cuál les gustó más? Amigos Llegó el día Que rompemos la dieta Una deliciosa pizza ¿Qué opinas? ¿También la vas a romper? No Miren su cara No sabes si es decepción O de emoción Porque honestamente Se siente chido Volver a comer esto Pero A la vez como que Si te sientes culpable No sé Esa es la cara La cara de Pepe Es exactamente Lo que uno Siente cuando va a comer Algo que no es parte De la dieta Su cara lo dice todo Chequen Amigos Ya pasamos A dejar al señor Pepe Ya vamos para la casa Y como pueden ver No se alcanza a ver No nos acabamos la pizza La verdad es que quedamos Súper pero súper llenos No sé a la gente Que haga dieta Pero a mí en lo particular Cada que coma así como grasa O tomo soda Como que sí Como que se siente raro El estómago Como que si te cayera Un poquito pesado Sí 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 lo sientes en el estómago Como que sí se resiente Y pues Por eso es que al final Como que no termino Comiendo todo Lo que pienso Que me voy a comer O Me lleno más rápido No sé cómo Cómo decirlo O sea como que se me quitan Las ganas Porque en sí no como mucho Porque antes de que Estuviera dieta Como que Comía más Ese tipo de comida Y siento que ahora ya como que Me cae tan pesado Que me lleno rápido No sé la verdad Y pues honestamente Amigos Me ando muriendo De sueño Y pues más hueva traigo Porque hay tráfico Increíblemente que En esta época del año Haya tráfico O tal vez Si siempre haya tráfico Pero a estas horas No ando por esta carretera Así que Pues tal vez es que No estoy acostumbrado A andar por estas horas En esta carretera Pero Ya vamos para la casa La idea es descansar Un ratito Porque como les digo Estoy súper súper muerto Anoche Me dormí súper tardísimo Editando el video Y pues se me levanté temprano Para quedarme de ver Con el señor Pepe Y poder ir a desayunar Y pues sí amigos Estoy súper cansado Usualmente Usualmente me pasa esto En mi día de descanso Duermo menos Siento que ahora Tengo que aprovechar Mis momentos de descanso Para descansar Y aparte Eso es lo que ocupan Los músculos O sea descansar Para que también Ahora sí que crezcan Así que pienso Que esa es la única parte Que no estoy haciendo bien No estoy descansando Lo suficiente El tráfico amigos Está de la chingada De la chingada Está de la chingada amigos Así que no quiero Que se aburran Como yo me estoy Aburriendo ahorita Mejor les voy a poner Una musiquita Para que pues ahora sí Que se entretengan Un poquito Y pues ahorita Nos vemos en la casa Amigos ya estamos Aquí de vuelta en la casa Y chequen Estos son los tres artículos Que compramos El día de hoy Siento que últimamente Hemos estado comprando Mucha ropa Pero les prometo Que no es gastar el dinero Lo tonto Porque como ustedes saben Estamos yendo al gym Así que pues obviamente Necesitamos ropa Para ir al gym Así que pues Lo único que nos hemos estado Comprando es ropa Para el gym Bueno excepto por Esa rosita Que pues no me salió cara Y me gustó Como se miraba Porque me la probé Y pues me la compré Así que pues Quitando eso Lo demás ha sido Pura ropa del gym Así que pues se nos pasa Así que por favor Sigan mi consejo Ahorren 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 Solo compren Si de verdad piensan Que es necesario Bueno aunque pues De vez en cuando No está mal Pues darnos un lujito Porque pues para eso También trabajamos Pero ustedes saben A lo que me refiero Ahorren más de lo que gasten Porque Créanme que en un futuro Me lo van a agradecer Y pues bueno amigos Dejen les enseñar La ropa más detalladamente Chequen amigos Esta es una playera de tela Así poliéster Así como para ir al gym Y hacer ejercicio Como les digo Cualquier tipo de deporte Si vas a sudar Este es el tipo de tela Que tú quieres Y pues es marca Under Armour Como pueden ver Aquí Y pues usualmente Está a 30 dólares Y nos costó Ni más ni menos Que 12.99 13 dólares Bueno se supone Que la vendían a 24 Pero nos salió en 13 Así que pues fue Un Ofertón amigos Y pues La segunda es una Levi's Una playera Levi's Rosita Ustedes saben que me gusta El rosa No me juzguen Y pues De 12 dólares Nos salió en 8 dólares Así que también Fue una buena compra Esta fue en TJ Maxx Esta fue en Marshalls Que básicamente Es la misma tienda Bueno no la misma tienda Pero son los mismos dueños Así que pues Los precios son similares Y los artículos Que tienen en esta tienda Usualmente los tienen En esta tienda Son hermanos Pues para que me Para que me entiendan Y por último Nos compramos Este Pants Adidas Que pues la verdad Es que ya tengo Dos de estos Para ir al gimnasio Y están súper súper Cómodos Es igual tela Así como para hacer deporte Y lo que más me gusta Es que tienen aquí Un cierrecito Como pueden ver Chequen Tiene un cierrecito Así si guardas tu celular Lo subes O las llaves Cuando estás haciendo ejercicio Le subes el cierre Ahí no puedo Le subes el cierre Y pues ya no se te cae Y pues esta Si la compramos En la tienda Adidas Dejen Checo el recibo Aquí está en la tienda Adidas Esta si la compramos Chequen Chequen $29.99 Pero tenía el 40% Así que nos salió Como en $20 También fue Un ofertón Y como les digo Me encanta La ropa Adidas Este Este Pants Como les digo De este modelo Ya tengo tres Y pues es perfecto Para hacer ejercicio Por eso fue que lo compré Y pues Si amigos Ahí lo tienen Díganme Cuál prenda Fue la que les gustó más A mí honestamente No sé Por cuál decidieron Porque esta playera Me la medí Y se me miraba bien Esta también se me miraba bien Pues bueno Si no me la hago yo Aquí en verdad Y pues este está perfecto Para hacer ejercicio Y pues los colores Me gustaron azul Con las líneas negras La verdad es que se ve Súper súper fregón Por cierto amigos Ya tenemos Muchos Artículos Adidas Chequen O sea Este El otro día Me compré La gorra Que aquí la tengo Que es la que con la que hago ejercicio Por aquí tengo otra gorra Adidas Por ahí tengo más cosas Adidas La verdad es que sí Tengo Muchas Muchas cosas Adidas ¿Qué les parece? Hacemos un video Enseñando solamente Nuestros artículos Adidas La verdad es que sí Tengo unos cuantos Así que sí saldría Un buen video Aquí abajito En los comentarios Déjenme saber Si sí les gustaría ver Ese video o no Y pues bueno amigos Aquí culminaré Con el video del día de hoy Espero que les haya gustado mucho El regreso del señor Pepe Así que eso se merece Una manita arriba Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Es totalmente gratis Así que aprovechen Y también por aquí abajito Les voy a estar dejando Mis redes sociales Como de costumbre Están las que tengo Twitter, Instagram, Snapchat Y Facebook Para que vayan y me sigan Y pues nada amigos Me paso a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao